En nosotros los chiquitos. Continuar mejorando la calidad de vida de los dominicanos y la economía del país es la petición que hacen ciudadanos consultados al presidente Luis Abinader, quien alcanzó este domingo por segunda vez el poder. Lograr un balance en el precio de los alimentos es de las prioridades que entiende la gente. Debe concentrarse el gobierno. Que mejore los precios, que mejore la que le da facilidad a los pobres. Que si usted tiene 200 pesos, que usted puede comer con eso. Trabajar en educación y la seguridad ciudadana sigue siendo de las preocupaciones de la gente. En la educación del pueblo solamente. Y darle libertad a todos los demás para que puedan exigir, pero con plena libertad para que él pueda ayudarlo a todos. Seguir mano dura con la delincuencia. Porque es algo que la gente no tiene seguridad ni en su casa. Y tenemos un país maravilloso para uno tener tanto miedo. Para muchos ciudadanos, velar por la calidad de la atención en las instituciones públicas y el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales debe entrar entre las prioridades encomandadas al Estado. El presidente Luis Abinader asumirá a partir del próximo 16 de agosto su segundo periodo constitucional. Ahora sin las dificultades de la pandemia y con mejor incidencia de factores externos. Liliani Martínez, RNN.